Cumbia Esta noche palo que es sabroso Escúchalo Graba la Alexa El más poderoso Excel TV ¿Quién se lleva la chamarra? ¿Quién? ¿Quién se rifa más bailando? Baila, baila, goza, goza Cumbia Dice Para el cuerpo, pero tomes, para el ramas Toda la mano de corazón Con el más poderoso El más poderoso Esta noche Pobre la hermosa chiquita sonrera De mi ser Hola, guapo Pobre, pobre, pobre Así Pobre, pobre, pobre El poderoso, bucanitas Para el coche, y el gallero, y el marrano Organización, justicieros Zabachito, Zabachito, Zabachito y La Habana poderosa Desde San Martín, a Hidalgo Oh Llegó la uerita mala Francis Y dejó la señal de su verso En San Berno Oh Y Zabachito es más poderoso Así Cumbia Baila el guapo, son Pablo y el Kevin La Habana desde Nueva York Donde la perra viva con famoso Así Así Para la bandera poderosa La bandera poderosa La mano arriba La mano arriba Baila, baila Goza, goza Súlcalo Súlcalo famoso Cun, 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 cun Y la doblece Que baila la Doble, ese Doble, ese Así Cumbia Ya se va Se va la cumbia El más poderoso De más de chonemas de mostrado y el famoso Contigo siempre hemos estado Para el campo En Imbal Pachizamos Los cielos del barrio Chepo En San Luis, de Guilo y Ogan Siempre con famoso ¿A quién le hace falta la gorra? ¿A quién le hace falta la gorra? La mano arriba La mano arriba ¿Qué? 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 ¿Qué sabor? Cumbia ¿Qué sabor? Cumbia ¿Pero qué sabor? Cumbia Súlcalo 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 Alpagón Alpagón Cumbia Escúchalo Cumbia Cumbia Famoso Chucky Y su familia Para Michelada es Villanueva ¡Muy impresionante! ¡Sacafán! ¡Catejo! Michelada López de San Lorenzo Chaucito ¡Emigrante latino! ¡Hola! Ya se va Cumbia Así Cumbia Cumbia Se va el sabor ¡Pon, pon, 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 pon!